¡Muchas gracias! La radio de la Policía Nacional del Ecuador en diferentes frecuencias del país. Gracias por la compañía, gracias por los mensajes de texto. Hemos estado tratando un tema muy interesante en este día martes. Un abrazo para quienes nos escuchan en Quito, Guayaquil, Cuenca, Laguagrio, Machala, Santelena, Francisco, Orellana, Tulcán, Esmeraldas, Loja y Santo Domingo. Ahí está la frecuencia de vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador. La radio más segura. Hemos estado hablando de un tema tan interesante. Y ahora vamos por esa línea, pero nos acompaña el embajador de Italia, Giovanni D'Avoli, quien estuvo en el Mundialito de las Migraciones. Y les hemos venido contando la importancia de estos torneos, ese nexo que se busca entre países, porque compitieron varios países. Y lo compartimos y lo disfrutamos. Y para ello también hemos visto oportuno invitarle a Giovanni, aquí junto a Gabriel Figueroa, a quien le habla Héctor Zagal, está nuestra compañera Paola Michel. Este es Radio Vigía, la radio de la Policía, en el programa deportivo, para tratar también los temas importantes, inherentes, a lo que hace una embajada acá como Italia. Qué gusto, Giovanni. Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estamos, Giovanni? Bienvenido a una radio de la Policía Nacional. Tiene que ser la primera vez, ¿no? Sí, la verdad que sí, nunca va a pasar en ningún país. Pero qué bueno. Muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo lo disfrutamos el Mundialito? Nosotros fuimos los que estábamos transmitiendo el partido, usted estaba de entrenador. Claro. Y nos ganó nuevamente. Ah, ¿nos enfrentamos a Italia? No, nos ganó a las estrellas del Ecuador, le ganó a Italia, como en el Mundial. Ah, sí, ¿no? Ah, y ese momento que transmitimos. Claro. Pero creo que el único partido que ganamos en el Mundialito. No les fue tan bien, ¿no? No, no les fue tan bien. Muy bien. Giovanni, ¿cuáles son las principales áreas, hablemos de lo social, entre Ecuador e Italia, dentro de los términos de desarrollo social como país que estamos acá? Nosotros, básicamente, yo digo siempre, nosotros estamos aquí para apoyar. Es un momento un poco complicado en Ecuador, hay una crisis de seguridad, hay dificultades económicas, todo está interconectado, claramente. Hay bastante migración, también, mucha migración también va por Italia, también Italia es el tercer país de destino de la migración ecuatoriana al extranjero, después Estados Unidos y España. Y la idea es que la Embajada de Italia está aquí para apoyar con mucha cooperación en el ámbito de la seguridad y en el ámbito del desarrollo sostenible. ¿Cómo ha evolucionado ese compromiso? ¿Se lleva una de estadísticas de ecuatorianos en Italia, italianos acá, Giovanni? Lo italiano acá es algo de largo plazo. O sea, los italianos acá llegaron, la mayoría, como hace 100 años, al principio del siglo XX. Y entonces, ahorita, la mayoría de los italianos que están aquí, tenemos alrededor de 28.000 italianos. Pero la mayoría de ellos son los descendientes de los que llegaron hace un siglo. La mayoría, no todos, pero la mayoría son los descendientes de la segunda, tercera, cuarta generación. Lo ecuatoriano en Italia es un fenómeno más reciente. Ha pasado en los últimos 20, 25 años, sobre todo, esta ola de migración de ecuatorianos hacia Italia, como estaba diciendo antes, es sobre el tercer destino, después de Estados Unidos y España. Y es una comunidad muy bonita, una comunidad trabajadora que se integra muy bien en Italia, se integra muy bien con nuestro pueblo y, francamente, no tenemos ningún problema con eso. ¿Época 98, época 2000 se notó eso de la migración? Muchos ecuatorianos a Italia llevan. La primera ola fue ahí. ¿Pero ha bajado? No, sigue, sigue, sigue. Sigue y, francamente, nosotros como gobierno no tenemos ningún problema a darle más oportunidades, porque, francamente, como estaba diciendo antes, es una comunidad honesta, comunidad trabajadora que aporta mucho a nuestro país. ¿Qué iniciativas se están llevando precisamente para mantener todo eso? Bueno, hay un proyecto por ahí que aún no puedo terminar de anunciar porque no me consta a mí, va a ser anunciado a un nivel más alto, pero la idea es darle más oportunidades de empleo a los ecuatorianos en Italia. Es importante también estos refuerzos, realizar la cultura, la lengua. Aquí en el Ecuador también ya se está aplicando bastante lo que es el italiano, señor embajador. Sí, bueno, eso depende también de los migrantes, claramente. Como que hay tantos ecuatorianos por Italia, ellos atraen a su familia, a sus amigos, entonces, claramente, la gente está interesada más que nunca a estudiar italiano. ¿Qué tiempo en Ecuador, Giovanni? Yo estoy aquí desde enero, no hay mucho. ¿Cuál ha sido el objetivo principal de ustedes quienes están al frente? Llegamos en un momento complicado, llegué en enero, llegué justamente en el momento peor de la crisis de seguridad y la idea para nosotros, como decía antes, es de apoyar. Italia tiene una experiencia, lamentablemente, con el crimen organizado y logramos muchos resultados en el pasado, entonces, nuestra experiencia, nuestra experticia está a disposición. ¿Qué tal la experiencia aquí en Ecuador en estos meses? Hablábamos en interno que disfrutaba de algunas ciudades, ¿no? Sí, sí, o sea, claramente yo creo que un deber de un embajador es recurrir al país, conocer el país, porque no hay solamente Quito, hay la costa, hay Galápagos, hay muchas ciudades importantes, entonces, fui a Cuenca, fui a Guayaquil, fui a Manabí, y francamente, hasta fui, hice un paseo por Amazonía, un fin de semana con mi pareja, o sea, es un país tan bonito. ¿Qué lugar disfrutó más, Giovanni? Ah, no, eso es posible decir, la verdad, que disfruto todo. Cada vez que voy, veo algo nuevo, hay tanta diversidad en Ecuador, pero al mismo tiempo hay cosas que no se ven por ningún lado. francamente, es un país tan bonito y no entiendo por qué no está tan conocido como debería ser. ¿Le hace falta eso? Que conozcan más nuestro país, porque finalmente la diversidad, la cultura, costa, tierra, oriente. Exacto, otros países lamentablemente no lo tienen, ¿no? No, no, exacto, es un país relativamente pequeño por América, me llama la atención que la superficie de Ecuador, en términos de superficie, es más o menos la misma que Italia, pero Italia por Europa es un país mediano grande, ¿no? Y aquí es un país pequeño en América, considerando las proporciones, pero igualmente a pesar del hecho que sea relativamente pequeño, la diversidad increíble. Y cuando llegó la decisión por las autoridades italianas de que Giovanni sea el embajador, consultó, conocía más, algo sabía de Ecuador, ¿qué sabía Giovanni? Yo había ido aquí, había venido aquí hace muchos años, en 1996, era muy joven, era un viaje de trabajo, pocos días solamente en Quito, entonces solamente conocí a Quito que me pareció una linda ciudad. Francamente, yo apliqué para venir aquí por Ecuador, feliz de venir a Ecuador, pero no sabía, no me daba cuenta que tan bonito es. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Qué tal la capital? ¿Qué ha podido disfrutar? La capital creo que el centro histórico es el más bonito que hay en Sudamérica, muy bien mantenido, además. ¿Qué desafíos enfrenta en su trabajo diario la embajada de Italia con las relaciones con Ecuador? Bueno, primero, primero hay justamente el tema de la migración de los ecuatorianos, tenemos mucho, mucha presión por lo visado de los ecuatorianos que quieren ir a Italia, es mucho trabajo para nosotros, tratamos de hacerlo a lo mejor posible, claramente, porque está también en nuestro interés que haya una migración ecuatoriana de calidad hacia Italia. Este seguramente es un tema. El otro tema es todo el apoyo y la cooperación que nosotros podemos dar con nuestros expertos en el tema de la lucha contra el crimen. ¿Ha habido problemas en cuanto al visado para tratar de nuestros ecuatorianos que tienen familia en Italia? No, no hay de verdad problema. Hay mucho trabajo, eso sí, o sea, no tenemos, o sea, hay mucho trabajo pero una embajada pequeña como la nuestra, pero tratamos de hacerlo lo mejor y hacer que la gente pueda obtener su visado si tiene derecho al visado que pueda conseguirlo sin esperar mucho. ¿Cómo están las relaciones en estos momentos Ecuador-Italia, Giovanni? Excelentes, las relaciones son excelentes. Nosotros recordamos el año 2002 en el ámbito deportivo, siempre nuestro primer mundial y el partido Italia frente a la selección de Ecuador. ¿Nos ganaron? Sí. ¿Qué jugadores recuerda a usted de un hombre futbolero? Bueno, a la época había Bobo Vieri que era el delantero italiano. ¿Es futbolero Giovanni? Yo sí, bastante. Ahorita ya no, pero por muchos años jugué, sí. Muy bien, Giovanni. Siempre es bueno conversar con los embajadores, hemos invitado a cada uno de los embajadores de Bolivia también. De Bolivia, de Paraguay. Fue un papel muy importante en este tema de los nexos que tiene un país. ¿Cómo ve a futuro la evolución y todo esto de los nexos de Italia y Ecuador? A mí me parece que en este momento las elecciones son excelentes, más que nunca, y puede solamente mejorar. Tenemos un desafío común que es la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado es transnacional, entonces no se puede hablar solamente del crimen organizado en Ecuador. Es un fenómeno transnacional, el crimen organizado en Ecuador tiene sus conexiones con el crimen organizado en todo el mundo, inclusive Italia. Entonces, es una lucha común, o sea, no podemos dejar que el crimen en Ecuador le gane al Estado porque eso también sería un desafío por nosotros, eso también sería fortalecer el crimen organizado en Europa, en Italia. Entonces, es una lucha común y vamos con eso. ¿De qué manera coopera y ayuda a Italia? De mucha manera, hay, por ejemplo, un convenio entre las fiscalías en febrero, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue a Italia y firmó un convenio. Hay memorándum de entendimiento, memorándum de cooperación técnica entre los ministerios, entre las policías. Hace poco día lanzamos un, justamente con la Policía Nacional, lanzamos un curso de capacitación de nuestra policía hacia la Policía Nacional ecuatoriana en tema de antisecuestro y antiextorsión. Lo lanzamos de forma virtual, o sea, la primera clase fue hecha de forma virtual, pero pronto lo vamos a hacer de forma presencial, pronto vamos a tener una pequeña misión técnica de policía italiana que lo van a ayudar. ¿Cómo se adapta, digo yo, una embajada al tema político, al tema social en un país? Bueno, ese es el reto, eso ahí se ve si uno es un buen embajador o una buena embajada, o no, saber adaptarse, está exactamente la dificultad, saber entender lo que pasa y saber tener buenas relaciones con quien sea. Fortalecer, señor embajador, los cambios educativos, culturales entre Italia y Ecuador también es muy importante. Sí, acabamos de dar unas becas justamente para estudiar Italia, ahora no recuerdo el número exacto, pero serán como 10 o 12 jóvenes estudiantes ecuatorianos que acaban de conseguir una beca a través de la embajada para ir a estudiar en Italia, pero esa iniciativa la hacemos continuamente. También hay el Instituto Italo Latinoamericano con organización internacional de cooperación entre Italia y los países latinoamericanos que ellos también acaban de dar becas a estudiantes. Es una buena noticia, Giovanni, ¿y cómo pueden las personas participar? Aplicar. Aplicar esa beca. Bueno, tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, lamentablemente esta beca acabamos de darle, entonces habrá que esperar un rato por la próxima oportunidad, pero toda esta iniciativa siempre la lanzamos a través de Nessora Redes. Eso es muy importante, la evolución también que va teniendo la embajada de Italia, no en beneficio también de los ecuatorianos. Exacto. Giovanni. Importante, Giovanni. Giovanni, yo le quería preguntar nuevamente, ¿cómo lo vivió ese compromiso en el 2002, Corea-Japón? Cuando jugó Italia-Ecuador, conocía algo, usted dice que ya viajó, que ya estaba aquí en Quito. En el 96, ¿no? En el 96. En el 96, pero en el 2002, ¿qué recuerda de ese compromiso? No, bueno, lamentablemente, ahí, si usted menciona el Mundial 2002 por los italianos, hay este evento traumático que fue el partido Italia-Corea. Ah, cuando Bayron Moreno, recordado el árbitro. Fue dirigido por un ecuadoriano, eso es un evento bastante traumático para nosotros. Oiga, ¿usted es que ha vivido eso ya hablando deportivamente y jocosamente con el embajador de Italia? Bayron Moreno ha resistido allá, animadversión, persona no grata le dijeron en Italia. Eso fue algo incomentable. La verdad, y con el tiempo salieron cosas bastante feas y nos dimos cuenta que lamentablemente teníamos razón, eso no fue un partido honesto. Eso dice Italia, que no fue un partido honesto de parte del árbitro Bayron Moreno, que sigue haciendo radio por acá. Yo revisaba las páginas oficiales de Italia y era una persona no grata para el país. No. Giovanni, ¿qué pasa en el tema deportivo con Italia? No han ido a los mundiales. Últimamente nuestra selección hizo cosas buenas y cosas malas. Hace tres años ganamos el europeo, por ejemplo, entonces, eso, y teníamos tiempo sin ganar el europeo, pero sí no logramos entrar en el mundial. Tuvimos un momento, un pico, hace tres años con una selección muy buena, pero en lo último, después de eso ya no. Por ejemplo, también el último europeo no hicimos, no nos fue tan bien lamentablemente. este año ganó España y muy amedalmente. ¿Cómo lo viven los italianos del fútbol? ¿Cómo es la pasión? Intensamente, claro, casi demasiado. ¿Hincha de qué equipo es usted, señor embajador? Inter Milán. Ah, Inter de Milán. Ahí hay sudamericanos. Dicen que el sudamericano le dé ese tinte al fútbol europeo. ¿Lo ve usted así? Sí, sí, bueno, en Inter de Milán hubo muchísimos argentinos, por ejemplo, algún brasileño también. ¿Ronaldiño estuvo por ahí? No, Ronaldo. ¿Ronaldo el fenómeno? Sí, Ronaldo, exacto, sí, 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 Ronaldo, bueno, era Adriano. El uruguayo. Ah, claro, el Inter de Milán. El Inter de Milán. Y también varios argentinos como Javier Zanetti, Cambiaso, Samuel, varios. Aquí pasa en su tiempo. Ahorita y Lautaro Martínez. Ajá. El argentino, es el goleador. Está involucrado en todo, ¿no? Lo deportivo, lo social, lo político, Giovanni Daboli. Bueno. El brasileño que me estoy olvidando, el grandote, Adriano. Adriano, Adriano. Adriano era un crack a la época. Cuando jugaba en Inter era irresistible. Ajá. Muy bien, ¿qué decirle a los amigos oyentes que escuchan la radio, la radio de la policía, en su visita acá, Giovanni? No, estoy muy agradecido con esta ocasión. Nosotros como embajada también tenemos una muy bonita relación con la policía nacional y entonces, de verdad, esta es otra ocasión para estrechar este lazo con la policía nacional. Muy bien, le queremos agradecer y gracias por estar con nosotros acá, Giovanni. Esperemos que no sea la última. No. Y si hay otro mundialito, pues esperemos también transmitirlo. Estar ahí presentes en algún evento deportivo. ¿Para narrar o qué? Sí, porque futbolísticamente nos fue mal a nosotros también. Ustedes pasaron octavos, nosotros nos eliminaron en primera ronda. Es verdad. Gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Giovanni Daboli nos acompañó el embajador de Italia. Vea, temas importantes, sociales, políticos y sobre todo deportivos aquí en el programa de la Gaceta Deportiva. Hagamos la pausa, Paula Michelle y enseguida regresamos. Nos vamos al entretiempo en Gaceta Deportiva. No te muevas. Por medio del presente me permite informar a la Dirección Nacional del Entretenimiento. En Vigía FM iniciamos nuestro espacio promocional. Vigía FM. Donde la seguridad y la diversión van de la mano. Van, van, van de la mano. No te despegues de nosotros. Tú eres parte de nuestro circuito. Somos tus fieles conductores en esta aventura. Acompáñanos en Loja 93.3